Para hablar, ahí está, mejor, se entiende mejor. Sí, sí, sí. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos viendo la obra, hablábamos ya la otra vez de la magnitud de la obra, y ahora viéndola uno se sorprende, realmente es así. Sí, lo que explicábamos la otra vez, donde estamos parados nosotros, ya están las dos hileras de tubos que van, o sea que vienen de allá de la calle José Hernández hacia el río Corrientes. Y esta es la parte de parterres, donde estamos parados, donde va a ser el boulevard que hablábamos. ¿Cuántos metros de boulevard son hasta la ruta? Hasta la ruta son 600 y pico de metros. Acá va la iluminación en el medio, y la novedad es esto, que se agregó a la obra, es una obra agregada, donde este entubamiento que se hace acá arriba es para estar con su oficina, o sea, todo lo que venga de la ruta sobre la calle y encajonada dentro de los cordones cunetas van a caer en estas bocas de tormenta que se hicieron, y van a tirar desagos de la cámara principal, porque hay un tubo más chico, digamos, que van a cuidar a que los vecinos de esta zona no se tienen de agua. Doctor, el piso de esta avenida, ya estamos hablando de una avenida, un boulevard va a ser con... En un principio es con ripio. ¿Un suelo mejorado y ripio? Sí, lleva como un... Como llevaría el asfalto, o sea, lleva suelo cemento, y arriba lleva lo que hoy se llama un estabilizado, que es una mezcla de piedras grandes con piedras chicas, y realmente es muy bueno. ¿Cuánto de ancho tenemos acá en cada calle? 14 metros de ancho, y cada calle tiene 6 y 6, o sea, una es de ida y otra es de vuelta. Lo es decir, sí. La parte R tiene dos metros. Esto, obviamente, que estaría bueno verlo con plantas, y bueno, en definitiva ya no va a ser una tarea de la obra en sí, digamos, me parece. Vamos a dejar lo mejor que podamos. ¿Eh? Vamos a dejar lo mejor que podamos. Doctor, esto hablábamos la verdad de la posibilidad de que se cuente con cordón cuneta en distintos barrios de la ciudad, porque embellece aparte, y se arma la planificación estratégica, se arma la... Acá la gente, por ejemplo, si uno ve, va a tener la posibilidad después de emparejar, de arreglar su vereda, de mejorar, y hace a la ciudad un poco más linda, por supuesto. Y teniendo en cuenta que está arriba, metro, acá. Este lugar es un lugar espectacular, o sea, va a tomar la dimensión. Imagínate que ahora podemos mostrarlo. Acá a la derecha va a haber una bajada de lancha, lo que vamos a hacer nosotros. Lo que va... Vamos a ir despacio caminando para no apurarlo al camarón. Bueno, estamos caminando, tenganos paciencia un poquito acá para acomodarnos, esperemos no caernos, pero acá estamos, en pleno ahora, va a tener... Bueno, esto era histórica esta bajada, para venir a bañarse, a pescar, a largar lancha y todo. Entonces, esto es lo que va a tener ahora acá en el costado, porque este es el costado, tiene la parte... El guía, lo que trae, lo que hablábamos la otra vez, de el agua de todos los barrios de esquina, de Luis Centenario, de la cancha deportiva, de Fóbal, de San Cayetano, todo viene por estos caños grandes. Esos van a terminar en un costado, digamos. Y acá va a ser una bajada de lancha, para que la gente pueda venir. Y en los costados pretendemos dejar un mirador. Ese es el plan y se está cumpliendo. Esto es lo que hablábamos, el desagüe superficial, de lo que va a venir por arriba de las calles. Realmente se hizo una obra muy grande. Doctor, incluso lo que significa para cada propietario de terreno, de vivienda acá, en cuanto a cotización también de su propiedad, me parece que es para valorar. Va a ser valorable. Y nos estamos cuidando de que la calle no quede más alto que los terrenos. Porque acá el agua caía y así como venía, llevaba la tierra. Por eso es que estamos reponiendo gran cantidad de tierra. Y fíjate que al venir el desagüe para acá, para que se entienda, la calle de arriba, que es la José Hernández, que va a dos cuadras para allá, y ahí donde está el Sanjón, en la... Juan Ramón Vidal. Se anula. Eso se anula. Se decidió poner caños también ahí. Decidieron la autoridad de vialidad. Y ahí va a haber también con dos cunetas, pero de siete metros ya, porque no da el terreno para hacerlo más amplio. Doctor, tremenda la diferencia de altura que se puede apreciar acá, de donde estamos nosotros, ¿hasta cuántos metros estamos acá? Siete metros, entre donde está la máquina y donde termina esto, hay siete metros de diferencia. Por eso es que la máquina hoy está, ahora está acabando casi a seis metros, colocando los tubos grandes, está casi a seis metros, o sea que queda un desnivel de cuatro más o menos, va a quedar en definitiva. Pero menos no se puede hacer porque ya es así, digamos, la conformación geográfica.